104 personas de acuerdo de acuerdo lo prometido lo prometido es deuda y nerviosa estoy ok gente vamos a ponernos ya a lo nuestro a reaccionar salón el más allá revendrite te imaginas que es un vídeo troll o son cuatro minutos únicamente tiene que estar pasando lo de puta madre que esté ahí es madre mía que fiesta dicen que puede ser garros o que no yo sigo pensando y teorizo que es garros a la buena gente de revendrez me dirijo hoy a vosotros con optimismo pese a los duros tiempos que corren en primer lugar os aseguro que nuestra sagrada misión de ayudar a las almas más violentas y malvadas expiar sus pecados es y será siempre nuestra prioridad nuestros rituales son efectivos nuestro juicio severo pero justo para nada con el cometido de los ventos sigue siendo guiar a la redención a quienes lo desean quienes lo de su noble esfuerzo podemos ahorrarles una eternidad de las fauces incluso a los seres más malignos y soberbios por desgracia últimamente el flujo de almas arrogantes casi se ha detenido como todo esto las reservas de ánima nuestro recurso más preciado están menguando ni siquiera nosotros los fieles que extraemos el ánima nos hemos librado de los efectos de esta misteriosa sequía aunque aún tenemos a nuestros viejos burros de carga es carros lo cierto es que todos tanto ricos como pobres debemos hacer sacrificios por el bien común es mentira al final los pobres acaban pagando plantar una estrategia de conservación y racionamiento que debería hacer llegar el ánima a quienes más la necesitan los ricos no de este modo nuestro pueblo se conservará fuerte y nuestras tierras sanas pese al empeño de quienes aprovechan la crisis para promover sus intereses y se rebelan contra las legítimas estructuras de nuestra sociedad tener por seguro que llevaremos a estos malhechores ante la justicia la zona de la luz con equidad y clemencia claro está al fin y al cabo la compasión es mi sello se nota mis leales súbditos estamos haciendo lo posible por la producción de ánima y cumplir el honorable propósito de revenderez mantener la firmeza y la devoción y no dudéis de que os conduciré a un futuro mejor quiero más quiero más blithard dame más que podría podría decir tantas cosas por es y podría decir tantas cosas de este vídeo con tantas referencias a la realidad que me dolen los que no me quiero meter en esos temas pero tú creo que todos hemos pensado lo mismo no es garros pero se ve que es él a no ser que otro orco con las mismas fracciones el mismo pendiente en la nariz no he llegado a ver los tatuajes que tenía porque recuerdo que garros lo tiene agarros lleva mula de carga además lo llamado mula de carga es la voz aunque aún tenemos a nuestros viejos burros de es garros no claro viejos burros de carga se lo están exprimiendo cuando torturan o no bueno tortura no cuando como se le dice cuando reintestan redimir a los pecadores que van a buscar redención extraen de ellos la ánima o qué o cómo es eso estamos haciendo lo posible por reunir más ánima estamos haciendo lo posible por reunir más ánima aparte de me muy 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 pero lo cierto es que todos tanto ricos como por la mierda perdón es debemos hacer sacrificios por el bien común por el bien común el bien de los ricos y los poderosos al final es por esto que he decidido implantar una estrategia de conservación y racionamiento que debería hacer para ellos para la casta el compartir ánima lleva al comunismo el comunismo lleva a las fauces a verlos a quienes más la necesita es garros pero mi pregunta es no murió en otro mundo alternativo yo creo que durante el juego si no es cromi otros personajes yo creo que el mismo vuelo bronce va a intentar explicarte de qué manera si muere en una realidad alternativa su alma pues va a parar directamente a la al reino del más allá que le corresponde también recordemos que murió en el pasado ya belén dijo que las almas son duraderas casi inmortales así que no sería raro que ordeñen el ánima de las almas que se niegan a morir o descansar así como duda puede que muchas cosas queden en duda a ver lo dice al comienzo si tú eliges la redención tienen que purificar tu alma a base de hostias en plan sabiendo como lo que se explican para purificarse así consideran que a través del dolor llega la expiación claro es verdad porque si todo el vídeo se la pasa diciendo que para alcanzar la expiación tienen que a vale vale podría ser yo tenía entendido que las almas iban a parar ahí y te daban a elegir o esto las fauces y honestamente si hay que elegir entre estos las fauces la gente elegiría por defecto la la redención de revendred con nuestro noble esfuerzo podemos ahorrarles una eternidad de las fauces incluso a los seres más malignos y soberbios más malignos y soberbios si lo dice con sarcasmo te da a entender que sólo te usan como ganado y te succionan todo hasta dejarte seco y como fuiste malo y nadie le importa es probablemente f se aprovechan de eso lo que pasa que lo cubren con que es que es nuestro deber es que no lo hacemos disfrutando cuando se ve que que disfrutan no que hay un placer sádico ahí además a los trolls de sangre les gusta estos sadismos y recuerdo que en una de las misiones de shodulan en la beta va a hacer cacería con una de ellas y te explican que van a cazar gente que en vida disfrutaban cazando o matando seres inocentes es como es como no les queda otra que pasar por esa fase no les queda otra manera de poder sobrevivir no al castigo de las fauces que sucumbiendo ahí por desgracia lo que no sé cuánto tiempo llevan a lo mejor a lo mejor inicialmente eran así eran redentores realmente pero poco a poco a medida que pasó el tema del desequilibrio en shadulan empezaron a tener que reaccionar y exprimir más el ángel muchas gracias bienvenido cada vez me agrada más esta curia aunque más me recuerda a tu país reinos no con ese sistema en época de escasez por ende te dicen te venden la idea de que para poder sobrevivir todos tienen que dar una porción proporcional para que hay un equilibrio pero al final siempre como se ve en todos lados el poder corrompe y al final los poderosos se aprovechan de los débiles engañándolos no con un sentimiento de seguridad que no es real los arrogantes que te pedí porque estaba haciendo cosas y te perdiste la reacción nuestro recurso más preciado están menguando estamos debatiendo aquí ni siquiera nosotros los fieles que traemos el ánimo nos hemos librado de los efectos de esta misteriosa sequía aunque aún tenemos a nuestros viejos burros de carga me temo que eso no bastará estamos haciendo me ha llamado la atención lo que ha dicho de viejos cuánto tiempo lleva garro que era en ese momento estable no se supone que entonces había otro garros ose garros en el pasado y que se suponía que iba a morir en esa realidad y va a ir directamente a shadulán para ser absorbido que hace y garros obviamente espiando todos sus pecados y la 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 maldad y el orgullo que tenía te da en cuenta que shadulán se juega después de legión jaja así que imagínate cuánto tiempo no no pero ten en cuenta que también es un tema temporal y es que si muere en raenor muere hace 30 años cronológicamente su alma ha estado mucho más tiempo de lo esperado por eso la llaman la vieja mula de carga no o la vieja mula de la vaca no para extraer la leche las líneas temporales no creo que desaparezcan se mezclan entre entre la nuestra y son o sea hay momentos yo creo que son por momentos los que se cruzan son como líneas que van ondulando y llega un momento en el que se conectan unas con otras yo no sé ha borrado porque tuvo contacto con la original que es la nuestra y eso lo ha explicado garros murió en un reino alternativo no en el dreinor pasado en nuestra línea temporal pero vale de ahí es lo que me extraña y fue hace 30 años y eso es hace mucho tiempo entonces cuando dice la frase viejos burros de carga viejos burros de carga me da a entender que es como si lo hubieran tenido más tiempo de lo normal había leído que el tipo transcurre distinto es a ver no es que no haya tiempo o sea yo creo que hay una teoría de que no no es que no exista el tiempo el tiempo existe pero de manera diferente aún así me sigue chocando mucho que resalte el tema de bien el tema de viejas mulas de carga tiene cada plano es independiente del otro excepto sus usuarios si un caballero de la muerte usa la luz un demonio puede usar la naturaleza un dios antiguo usar lo arcano que eso no no estará estamos haciendo lo posible más ánima pero lo cierto es que todos tanto ricos como pobres debemos hacer sacrificios por el bien común es por esto que he decidido implantar una estrategia de una penitencia los celos de hecho el ama correa contra él no se arrepiente de nada es más garros le dice a zeral que él lo convirtió en eso y en parte garros es tú o sea garros tenía razón cuando le cuando le reprocha a zeral todo lo que le pasó y todo lo que todo lo que lo convirtió realmente fue zeral el que le nombró jefe de guerra fue zeral el que confió en él fue zeral el que le sanchó el orgullo cuando le habló de su padre no y de quién era ahora también es cierto que él podría haberse controlado un poquito con todo lo que pasó y cuando le sostiene y le agarra y le arroja y dice tú me fallaste a mí en parte también puede tener razón aunque cuando zeral también le termina de decir no tú te tú elegiste tu propio destino como si ambas partes tuvieran un poco de razón y de y de culpa a la vez me imagino que los de viejos burros de carga es por lo tezudo y orgulloso a mí me hace a mí me llama me llama la atención la la mirada del escriba del tío que está escribiéndole todo lo que la mierda que está contando a lo mejor este personaje lo encontramos también para que nos ayude a intentar acabar con él haciendo lo posible por impulsar la producción de ánima y cumplir el honorable no está contento con lo que está viendo en fin señores revendred me ha gustado mucho el propósito quisiera haber visto más quisiera haber visto mucho más